Pues sí, señores, ya tengo aquí las portadas de mañana. Estaba mirando a ver si había alguna novedad en el escándalo este de Facebook y veo que... Bueno, sí, mira, tonto... Ah, claro, Zuckerberg. Claro, claro, Zuckerberg, que está missing Zuckerberg, que es el CEO de... Ha puesto un comunicado en Facebook. Sí, sí, de Facebook, claramente. Ha puesto un mensaje en Facebook. Y dice Zuckerberg, por ejemplo, el país de Zuckerberg, admite errores de Facebook en la fuga masiva de datos. La empresa pierde en bolsa 50.000 millones de dólares tras una semana de crisis. El mundo también lleva el asunto a portada y también habla de Zuckerberg, admite errores en Facebook y promete una mayor seguridad. Vamos a hablar de esa fuga de datos que ha escandalizado al mundo. Fuga de datos que fueron convenientemente manipulados o utilizados por una empresa para facilitar el triunfo electoral del señor Trump en las elecciones presidenciales. Y eso es lo que realmente nos ha descolocado y ha escandalizado al mundo político. Estamos hablando de 50 millones de usuarios de Facebook que les habrían utilizado, ¿no? Y el referéndum del Brexit. Exactamente, el referéndum del Brexit. Había noticias falsas y argumentos falsos sobre la salida de Gran Bretaña del mercado común. Sí, sí. Esa es la versión del señor Zuckerberg, ¿no? Hemos cometido errores. Vamos a investigar todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información. Él lo sabe desde 2015. Está diciendo ahora, esto es un asunto que él lo tiene más que sabido. Hemos invitado a Manuel Moreno, que es fundador de 13 Bytes, que es portal de noticias sobre redes sociales y tecnología, experto en este mundo de las redes sociales. Don Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, ¿qué le sugiere a usted todo esto que está pasando con Facebook, que es uno de los principales portales en las redes sociales que más están utilizando? Sí, como bien habéis dicho, ha sido hace unos minutos, prácticamente hace una hora, cuando Zuckerberg por fin ha dado la cara para dar la versión de la empresa sobre este asunto, porque saltaba a la luz pública el sábado y ha tardado casi cinco días en dar su versión. Sí que ha reconocido, efectivamente, que se sienten traicionados por esta compañía que utilizó los datos de una manera ilícita. Estamos hablando de 50 millones de usuarios y datos de 50 millones de personas, ¿no? Efectivamente. Que entran en Facebook, que están ahí, que cuelgan sus comentarios, sus fotos. Sí, sí, fueron unos 270.000 las personas que utilizaron esta aplicación, en la que proporcionaron ellos mismos sus datos personales, sus gustos y demás. Lo que pasa es que además daban acceso a los gustos y de información que habían subido sus amigos. Por eso llegamos hasta los 50 millones de usuarios. Sí, hoy, por ejemplo, se han escrito artículos muy interesantes sobre esto, primero preguntándose, dónde está el señor Zuckerberg, porque hasta esta última hora no había comparecido. Estaba misil, estaba desaparecido de cuentas de Facebook. Es un problema que no para de crecer y se habla de que es uno de los hechos más graves, que es mucho más grave de lo que parece. Sí, desde luego, es el problema de seguridad más importante al que se enfrenta Facebook en toda su historia, en los 16 años que lleva en activo esta red social. Sí que es cierto que en 2014, que es cuando ocurre todo esto, ellos toman la medida de suspender a estas empresas que utilizaban este tipo de aplicaciones y les piden que no utilicen estos datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que utilizaron estos datos en casos como los que se han comentado, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En este caso, la consultora está analítica, ¿no? Si no reconozco, ¿no? Sí, Cambridge Analytica fue la consultora que accedió a esos datos de una aplicación que se llamaba This is my digital profile o algo así, en el que tú te preguntaban, pues eso, tus gustos de todo tipo, pues incluso deportivos, pero también... Y la gente lo responde. Responde con... Sí, porque en este caso... ¿Te engañaban al preguntar o no? En este caso lo que hacían era que ofrecían una pequeña recompensa económica, pero pequeña, que hablamos de unos céntimos, de unos centavos de dólar. Y la gente proporcionaba sus datos. Pero no había engaño. No es que hubiera engaño, porque al final tú estabas dando los datos. Lo que pasa es que generalmente lo que nos pasa a los usuarios en Facebook es que no leemos las condiciones de uso de las aplicaciones y de esta red social que utilizamos todos, ¿no? Entonces sí que en esas condiciones de uso se explicaba que esos datos podían llegar a manos de terceros. Claro, pero Facebook cobraba por permitir el acceso de esa aplicación de Cambridge Analytica. No es que cobrara por permitir el acceso, pero sí que estaba dando el consentimiento. Por eso cuando al año de estar prácticamente esta aplicación, digamos, en activo, es cuando ellos dicen no, cortamos el acceso y esos datos que hayáis recopilado no los podéis utilizar. Se supone que Cambridge Analytica no los iba a utilizar, pero finalmente se utilizó. Y el propio empleado de Cambridge dice que Facebook no se interesó por saber si realmente los habían utilizado o no. Efectivamente, sí. Claro, es que la importancia de todo esto, claro, una vez que ya atrás tienes el perfil de esos 50 millones de usuarios con sus gustos, sus preferencias, también políticas, también sociales, también de consumidores, etcétera, etcétera. Fíjate, es bien utilizado desde el punto de vista político. Bueno, ya te puede, en fin, efectivamente, te puede dirigir una campaña electoral en función de los gustos de esa gente. Sí, porque con esos datos ellos sabían más o menos qué intención política podía tener y a esas personas pues se les mostró más contenidos de un determinado bando que de otro y más elementos publicitarios que de un bando. Y se le podía decir en este caso al señor Trang que ha sido el beneficio es decir, dirige, en fin, tus mensajes hacia ese punto. Ese tipo de gente que es la más proclive a prestarte tu subote y a lo mejor son los que te pueden apoyar. Y en principio era algo académico, no Manuel, corríjeme si me equivoco, en principio era algo académico y por eso Facebook dijo que iba a permitir que se dieran esos datos. Efectivamente, pero que se permitió tanto en el caso de esta consultora como en el de otras muchas aplicaciones que realmente, bueno, pues los propios usuarios estaban dando los datos. Lo que pasa es que en este caso pues sí que se utilizó de forma ilícita a sabiendas o no de la consultora. Pero ¿y por qué corta Facebook esa relación? ¿Perdón? ¿Por qué corta Facebook esa relación? Porque ahí en 2015 es cuando se da cuenta de que están utilizando los datos de una manera ilícita. Entonces corta porque además lo habían descubierto en el de Guardian, en el periódico de Guardian había salido un periodista contando pues que se estaban utilizando estos datos que en Breach Analytica de una manera ilícita. Pero en realidad obviamente hay una forma ilícita de uso pero en realidad ¿qué diferencia hay entre preparar la campaña electoral, es decir, tus mensajes con estos datos a prepararlos con los datos que obtienes de las encuestas donde preguntas a la gente qué quiere, qué le gusta, cuáles son sus ideas. Hay una gran diferencia. Anónimamente, aquí tienen todos estos datos, saben las páginas que has visto, saben todos lo que has hecho. como votante potencial. Tus gustos de consumidor, tus gustos desde el punto de vista social, lo que te interesa, lo que te interesa. Mira, hay un dato de comunicaciones de tus amigos y viajas, te gusta comer, y lo sabes todo absolutamente. Hay un dato muy curioso del control que tenía la campaña de Trump sobre el Big Data, sobre todos los movimientos en las redes sociales, que ellos sabían, fíjate, es que es curiosísimo, el mayor potencial del votante de Donald Trump era seguidor de la serie The Walking Dead. Por ejemplo. Y entonces toda la promoción iba directamente ahí porque sabía que la persona que lo estaba recibiendo era el votante potencial de Trump, con lo cual ni gastan dinero en otras series que dan por hecho que no son seguidores de Trump, que el público no es seguidor de Trump, y es ir a lo concreto. Y viceversa. Tú, tú y tú. Si tenías perfil de votante demócrata te enviaban la campaña de Trump dirigida por Steve Bannon, que fue el que compró los datos a Cambridge, te mandaban información denigrante sobre Hillary Clinton. Pero que eso, lo que quiero decir, estoy relativizando esto, no es que quiera quitar responsabilidades a su que ver por ser tan poco cuidadoso a Facebook, estoy relativizando desde un punto de vista de estrategias electorales que desde toda la vida se hacen intentando conocer lo que piensan los electores y después centrando las campañas y dicen que no es el problema es el comercio con tu privacidad. No se registra en la aplicación para decir que los partidos políticos puedan acceder a mis gustos y muchos menos a los gustos de la información de sus contactos que son empresas que utilizan esos datos que son privados en teoría, que tú los tienes en esa red social pero que no quieres que los utilicen en función de forma mercantilista. La construcción de un perfil tuyo sobre... El problema es el usuario. No quiero discutir que no voy a defender que se pueda hacer esto. Estoy relativizando el uso o el escándalo por el uso porque lo que quiero decir es que de toda la vida y a medida que haya más medios de conocimiento más se hará todos los partidos políticos construyen sus campañas electorales a partir de los datos... Obama lo hizo también. No es tanto el uso sino... Obama también lo hizo pero Obama compró y pagó los datos legalmente. ¿Me entiendes? La diferencia con Cambridge Analytica es que fue una toma de datos subpresticia con la que luego se convirtió. Los taures dicen siempre en una partida siempre hay un primo y si a los 10 minutos no lo has localizado el primo eres tú. Sí, pues en internet me decía un colega un gurú experto de nuestro invitado me decía cuando tú empiezas a navegar por internet y no pagas y empiezas a visitar sitios el producto eres tú porque estás dejando una serie de un retrato de ti mismo y esos datos son con los que se comercian. Y en estos casos Manuel para ir concluyendo como experto tú recomiendas a la gente que se le baja de Facebook o que siga la hora del delete Facebook yo no creo que tanto porque sí que es verdad que bien utilizado es una herramienta muy útil lo que pasa es que hay mucho desconocimiento no sabemos las condiciones de uso que hemos firmado con ese contrato que estrechamos con la red social una vez que abrimos nuestro perfil y no configuramos la privacidad que ese es el principal problema y no vemos quienes tienen acceso a nuestros datos que contactos pueden acceder a lo que publicamos y a qué aplicaciones le hemos dado acceso de nuestra información y eso sí que hay un apartado dentro de las opciones de configuración en el que nos lo muestra y de hecho una de las cosas que dice Zuckerberg hoy en su post es que a partir del mes que viene van a mostrar directamente en cuanto entres en la red social un anuncio en el que te van a decir a qué aplicaciones les has dado acceso la mayor parte de ellas si tú sabeslo a tu información para que puedas revocarlo o no y en estos casos cómo hay que actuar como usuario de Facebook ¿qué no debes contar? ¿qué no debes mostrar? claro que ya se muestra absolutamente todo ahí ya depende de cada uno ahí hay que recurrir siempre a algunos pero todo es qué no se debe hacer para efectivamente por lo menos no dar ninguna pista y que sea una herramienta de entretenimiento que socialmente te ponga en contacto con amigos con gente a la que te interese pero sin llegar más allá que nadie pueda decir no, este es que le gusta viajar en tren y además se hospeda en hoteles de una estrella hay que recurrir sobre todo y el vino que le gusta es este y le va a vender el vino a punta de pala y le gusta no sé sí, eso es tal cual pero sí que hay que recurrir sobre todo al sentido común de cada uno y a compartir aquella información que estemos dispuestos a que se conozca de manera pública y aquello que solo queramos que compartan nuestros contactos pues ajustar las publicaciones para que realmente solamente lo vean los contactos lo que pasa es que esto requiere pues un pequeño un poco de tiempo para configurar nuestros perfiles que generalmente no lo pasamos vamos utilizando Facebook pues rápidamente porque queremos compartir o queremos comentar algo de un compañero y no nos paramos a pensar qué implicaciones puede tener y eso sería importante antes de darle a publicar cualquier contenido pues pensar a quién le puede molestar o de qué manera nos puede perjudicar porque ha habido muchas personas también que han perdido su empleo por algo que han publicado en una red social no de forma pública en fin ¿cuánto ganaría Facebook sin usuarios? ¿cuánto ganarían las redes sociales sin usuarios? eso lo decimos los que estamos fuera de las redes sociales incluido Twitter digo ¿cuánto ganaría Twitter sin gente tuiteando? ganarían una barbaridad poco, poco menos de lo poco que ya ganaba es una ironía que nos permitimos aquellos que estamos un poco menos familiarizados con las redes sociales está claro Don Manuel Moreno muchísimas gracias un placer un placer